El Día de la Madre es un día muy importante del año, ya que rendimos homenaje a la persona que nos dio la vida, que nos ama y nos cuida. Esta fiesta es la tercera más popular del mundo y hoy vamos a conocer su origen. Las primeras celebraciones se remontan al antiguo Egipto y a los griegos, que homenajeaban a Rúa, diosa de la tierra y madre de todos los dioses. Después, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria. Esta festividad se conmemoraba el 15 de marzo en el Templo de Cibeles y durante tres días realizaban ofrendas. El reconocimiento oficial de este día fue creado por la estadounidense Anna Harviss el 12 de mayo del año 1907. Ella nunca fue madre, pero quiso homenajear a la suya y agradecer el amor y sacrificio de todas las madres del mundo. Su madre fue una reconocida activista social que trabajó durante años promoviendo cuestiones de salud y de seguridad social de las mujeres trabajadoras. A mediados del siglo XIX organizó grupos de mujeres para ayudar a los soldados heridos en la guerra civil y también deseaba lo mismo que su hija, que las madres tuvieran un día en el que fueran reconocidas. Dos años después de su muerte, su hija lanzó una campaña y luchó incansablemente para conseguir oficializar una fecha aunque no fue nada fácil, ya que muchas personas no la tomaban en serio, pero nunca se dio por vencida y tres años después lo consiguió, eligiendo como fecha el segundo domingo del mes de mayo. La idea original de esta celebración era agradecer a las madres que habían dedicado su vida al cuidado de sus hijos mediante reuniones familiares. Pero con el paso de los años, este día se volvió cada vez más comercial y se convirtió en una oportunidad para el comercio y el consumismo, ya que numerosas campañas publicitarias animaban a regalar tarjetas, regalos, chocolatinas, flores, etcétera, convirtiéndolo rápidamente en una norma. Ana sufrió mucho con esta forma de homenajear a las madres y luchó en contra de la comercialización de este día. En muchas entrevistas y tras el auge de las tarjetas de felicitación, Ana decía una tarjeta impresa no significa más que se es demasiado indolente para escribirle de puño y letra a la mujer que ha hecho por uno más que nadie en el mundo. Y luchó durante los últimos años de su vida por acabar con la celebración del día que ella misma había creado. En España, el Día de la Madre siempre se celebra el primer domingo de mayo y en otros países se celebra en fechas diferentes. Cada país tiene sus tradiciones. En Japón, los claveles son el regalo más usado ese día. En Colombia, se reúne la familia y cantan serenatas. En Reino Unido, el Día de la Madre, se realiza la mayor cantidad de llamadas de todo el año y se envían más de 30 millones de postales. En los Estados Unidos, en el año 2017, se gastaron 23.000 millones en regalos para las madres. Y como curiosidad, te contaré que en casi todos los idiomas del mundo, la palabra mamá comienza con la letra M. Recuerda, el mejor regalo para tu madre es el tiempo que le dedicas o el detalle que haces con tus propias manos. ¡Que disfrutes de este maravilloso día! ¡Gracias!